Muy buenas manada, hoy tenemos vídeo diferente, vamos a ir a ver a Pam del canal Quiero Cupcakes. Le ha preparado unos cupcakes especiales a Lola y vamos a ir a buscarlos. Lola, ¿tienes hambre? Pero antes de que Pam le entregue el cupcake a Lola, va a tener que hacerle una habilidad, la habilidad del osito. Si quieres aprender cómo se hace esta impresionante habilidad para poder hacerla con tu perro, vente con nosotros. Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy vamos a hacer otro bizcocho básico. Bueno chicos, ya hemos llegado. Ahí está Pam, vamos a ver. ¿Qué tal Pam? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, ¿qué me traes aquí? Mira los que he preparado pensando en Lola. Bueno, tú también te los puedes comer, ¿eh? Sí, de hecho yo estaba pensando que yo los quiero probar, ¿eh? Los vamos a probar, los vamos a probar junto con ella. Déjamelo ver, a ver qué tal. No veas, qué pasada. Ya te digo que le van a encantar. Y sí, sí, los pruebo. Pues vale, se los vas a dar, pero no se los vas a dar gratis, ¿eh? Yo creo que le vamos a hacer trabajar un poquillo, hacer alguna habilidad o algo. ¿Cómo lo ves? Vale, me vas a enseñar para que yo le haga... Sí, ¿te vas a atrever? Sí, sí, sí. Venga, va, había pensado en que le hagas el osito, el saludo. Vale, me enseña, ¿no? Vale, si quieres enseñar a hacer el saludo a cualquier perro, lo que tienes que tener en cuenta es el tamaño. Cuanto más grande es el tamaño, mucho más difícil es regular la propriocepción y la conciencia corporal. Entonces, para Lola es un ejercicio bastante difícil. En cambio, para un perro pequeño es súper fácil. Lo primero que vas a hacer es mover un poquito la mano por encima con el premio dentro y vas a bajarla. Se tiene que quedar allí. Se tiene que quedar allí, pero vamos a hacerlo en tres partes, ¿vale? Porque al final lo que quieres es que te diga saluda y que te salude. Entonces, como que el proceso que yo he seguido para enseñarle es que primero va a seguir el premio. Luego ya sigue la mano sin el premio, ¿vale? Y la bajas y después ya le vas a decir saluda. Vale. Hola, buena. Ok. Bien. Vas a hacérselo tú ahora, pam, a ver qué tal. Te pones el premio en la mano, te vas a acercar a ella y se lo subes. Ahora siéntala, bien. Vale, ahora baja la mano, baja la mano y baja Lola. Ahí está. Venga. Y ahora súbela. Lola, va. Lola, mira. Vale, pues mira, cógelo el premio así. Cógelo así y se lo pones en el morro y súbeselo. Vale, muy bien. Y ahora baja la mano delante del morro para que te siga. Bien, muy bien. Vale. Venga, ahora la vas a sentar y se lo vas a hacer otra vez. Venga. Háselo otra vez. Bien. Bájala. Pones el premio de delante. Vale, y ahora sin premio. Ahora sin premio. Venga, muy bien. Venga. Vale. Muy bien. Bájala. Ahora la vas a sentar y le vas a decir saluda sin guiarla con la mano. Siéntala con el premio, por ejemplo, para que se te siente. Ya está un poco más rebelde. Al principio el perro es como muy inestable, ¿sabes? Sube con mucha dificultad, ya está bien. O sea, con que subas al principio, ya está bien. Le haces una entrega, le entregas premio. Cada vez lo que va a pasar es que el perro va desarrollando más habilidad para quedarse aquí arriba. Pues baja y le entregas el premio. Cuando esto ya lo tiene hecho, lo que haces es que le empiezas a enseñar ya sin seguir el premio. Sigue la mano, ¿vale? Sigue la mano. Sigue la mano y cuando baja le entregas. Y esto lo haces muchas veces, muchas veces, hasta que al final dices saluda. ¡Vala! Bravo, eso es. Muy buena. Lola. A ver, Lola. Yo creo que se los come, ¿eh? De hecho ya desde que los ha visto les ha puesto ahí el ojo y... Sí, sí, sí. Por poco se los come y se acaba el vídeo, pero antes de hora. Venga. Salta. Aguántale un poco más la mano arriba. Saluda. Ok. Ok. Vale, dáselo, ¿no? Venga, bueno, bueno, bueno. He ganado, Lola. Sí, sí, dáselo por celular. Tú los has hecho para compartirlos con tu perro, ¿no? Sí, son para compartir. No son específicamente para el perro porque evidentemente el perro pues tiene sus comidas, ¿no? Sí, claro. Y esto es un cupcake pensado no solo para ellos sino también para nosotros, los humanos. Te digo una cosa, que no he desayunado hoy. ¿Sí? Sí, estoy en ayunas. Pues es que está cargadita de proteínas, porque tiene cacahuete, plátano. Vale, voy a probar tu doggy cupcake a ver qué tal. Qué consistente es. Sabe a mantequilla de cacahuete y a plátano. Ahora me sale el sabor a plátano. Está bueno. Tiene ingredientes para que ellos lo puedan comer, sin ningún problema. Está bueno, está muy bueno. Va, entonces lo tengo que compartir con Lola, ¿no? No se vale que me lo coma yo, ¿no? No te lo puedes comer tú en ti, ¿no? Mira, joder, le ha gustado, ¿eh? Por poco me arranca medio dedo. Pásate por el canal de Pam para ver cómo prepara los cupcakes para Lola. En su canal vas a encontrar un montón de tutoriales donde podrás preparar postres, recetas y tartas increíbles. Pues tienen que suscribirse al canal, darle un super like a este vídeo y compartirlo en sus redes sociales. Muy bien, muchas gracias, Pam. Gracias por invitarme. Gracias por ver el video.